Y ahí estoy, danierrenemusic.com, ojalá que les gustó las tres canciones que solamente les pude presentar Pero igual lo disfruté yo, y ahí nos vemos pronto Mi vida entera Busqué lo que me brindas Segundo tras segundo Me has hecho tu piel si era hoy vagabundo Voy buscando tu sensual mirada Renaciendo loco que queda en la cabeza de este lujo Mientras te toco, me enredo Siento que por eso me quiero adicto Adicto a tu esencia, tu esencia inundas toda mi existencia Llevo tus besos tallados Siento que me has endujado Ardicto, ardicto Me alimentó el dolor de tu cuerpo Por la mañana abrazado a la almohada Me despierto Si tú no estás Se paraliza mi esqueleto Y me duelen los huesos llenos Siento que por el amor que no tenemos Siento que por el amor que ya no tenemos Siento que por el amor se esencia, tu esencia inundas toda mi existencia Adicto, 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 adicto. Adicto, 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 adicto Estoy adicto, estoy adicto, 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 adicto. Estoy adicto, estoy adicto, estoy adicto, 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 adicto.